Casa Rocher celebra su tercera jornada gastronómica, Casa Rocher 2011. En la primera semana de cada mes podrás disfrutar de una especialidad gastronómica valenciana, junto a un entorno singular lleno de naturaleza. Del 1 al 7 de agosto degusta las verduras de la huerta. Con tu asistencia entras dentro de un sorteo para un fin de semana en el Hotel Latinense de Benifasá. Si necesitas más información entra en www.casarrocher.com o también nos puedes seguir en las diferentes redes sociales. Disfruta del buen sabor.